¿Cuál es la diferencia entre el IUL, Indexed Universal Life, y un plan de retiro? Muchas preguntas se hacen acerca de esto. ¿Cuál es la diferencia entre el IUL? El crecimiento vinculado al mercado por parte del ahorro del IUL está vinculada como un SP500. Esto significa que el valor de la cuenta puede crecer basado en el rendimiento de estos índices. Sin embargo, a menudo hay límites de piso que limitan los posibles rendimientos. La protección para beneficiarios si el asegurado fallece. Los beneficiarios recibirán el beneficio de muerte, que generalmente está exento de impuestos y puede brindar una protección financiera a sus seres queridos. En cambio, el plan de retiro es un enfoque de ahorro para la jubilación. Un plan de retiro como un plan de jubilación individual IRA o un 401k. U otro de una cuenta de jubilación que se crea específicamente para ahorrar e invertir dinero para que usted lo cobre cuando se jubile. El crecimiento basado en inversiones con un plan de retiro tradicional generalmente permite invertir en una variedad de activos, como acciones, bonos, fondos mutuos, etc. El crecimiento de la cuenta dependerá del rendimiento de las inversiones elegidas. Y los beneficios fiscales, muchos planes de retiro ofrecen beneficios fiscales, lo que significa que las contribuciones pueden reducir los impuestos actuales, como es el caso del 401k o un IRA tradicional. A los términos futuros pueden estar exentos de impuestos, como es el caso del Roth IRA. En resumen, la principal diferencia radica en que la estructura y objetivo, el IUL, es una póliza de seguro de vida permanente con una cuenta de ahorro vinculada al mercado. Mientras que el plan de retiro es una cuenta de inversión diseñada específicamente para el ahorro de jubilación. Con beneficios fiscales en algunos casos, ambos pueden ser utilizados como herramientas de planificación financiera. Pero es esencial comprender sus características y limitaciones antes de tomar una decisión. Siempre es recomendable buscar un asesor financiero para que le oriente en sus necesidades y objetivos específicos.